Música 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 Arriba de aquel cerrito me invitaron a comer Arriba de aquel cerrito me invitaron a comer Yo dije que no quería Cogí un patrino a rime Yo dije que no quería Cogí un patrino a rime Hay costillas de fuego Hay rabadilla de mujer Hay costillas de fuego Hay rabadilla de mujer Y yo no voy a trabajar Se pedió mi cambelona Yo no voy a trabajar Se pedió mi cambelona Y mejor me voy con mi negra Aunque se rompa la lona Y mejor me voy con mi negra Aunque se rompa la lona Bueno con esta nos despedimos Gracias Ciénaga Por acoger así de bonito A los gaiteros de San Jacinto